... Pues bien amigos, aquí estamos ya contentos y felices de poderles mostrar de qué se trata esta fiesta. Esta fiesta se trata de esto, de glamour, de gente bonita, hermosa. ¡Hola! vean qué chulada toda la gente feliz toda la gente feliz salida de los toros a Miguel el Alto ánimo a la derecha a la derecha a la derecha ya estoy acá acá en la esquina por la farmacia de Pompilio a la derecha 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 ¡Suscríbete! Ya salió todo Ya era hora Chicos, esto es San Miguel el Alto, una cosa increíble, yo sé, genial Vale la pena ¡Ánimo amigo, fíjese! Todo el mundo viene contento, a gusto, los todos tuvieron mal Cuatrocientos cincuenta, muchas gracias ¡Mira! Cuatrocientos, se las dejo patrón ¡Vamos para llevar algo a la abuela! ¡Rátamela! Con los vatos sales ¡Nomás ese vato sale! ¡Nomás ese vato sale! ¡Nomás ese vato sale! ¡Ay no, qué robón con sus malditas capas! ¡Eh! ¡Sí, a luego! ¡Ya eres parte de! ¡Ánimo! ¡Adiós chicos! ¡Qué beso mucho! ¡Eh! ¡Ya salió! ¿Quiere novia? ¡Ay qué gusto amigo! ¡Fuerte hasta Texas! ¡Ánimo! Vean qué bonito Es un gentillario, una gente guapa, sexy ¡Nomás ese señor de la capita ya nos hartó! ¡Se paró en más lugar! Mejor lo agarro, mejor lo agarro ¡Miren vos! ¡No creo! ¡Miren vos! ¡No creo! ¡No creo! ¡Esto es San Miguel el Alto chicos! ¡Ay ya se fue por fin el señor de la garra! ¡Ya mi amor! Ahí viene gente, mucha más gente. 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 Ahí viene 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 gente. ¡Kiss, kiss, kiss! ¡Kiss! ¡Yo sabía que esta morando! ¡Pero el día que yo me heredé! ¡Que la morada! ¡Que la morada! ¡Toma de soñar! ¡Ja, que la morada! ¡No, por favor! Gracias. 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 Vente para acá porque estoy grabando. ¿Qué tienes? Buen sueño. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más eso es lo mismo! ¡Suscríbete! ¿Dónde está? ¡Mirá! ¡Estamos faltando en el esfuerzo al hombre! Un cien libre? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿A dónde vas? ¿Cómo estás? Bueno chicos, vamos a procurar grabar a alguien bien guapa para el final, para poder cerrar este video. ¿Qué tanto nos gusta? Pues ahí viene, miren, el señor presidente municipal, su esposa, su pareja, su familia, que están bien contentos y bien a gusto. Y bueno, ánimo, estamos en vivo. Saluden, felicidades, muy bonita fiesta, que bueno, satisfechos, váyanse a tu casa a dormir, a descansar, ánimo. Y contentos. Pues bueno chicos, esto es, para todo mundo, la página Región de los Altos, Dios me los bendiga. Quien no quiera salir por atrás, el que sí quiera, pues adelante, pose. Esto es, y más, San Miguel el Alto, para Región de los Altos. Adiós amiga, cuídense, adiós. Suerte, parientes, tan bonitas tía. Ánimo, mi gente. Pero bueno, para Región de los Altos es el de Quierruzales, en este bello cielo maravilloso. Adiós, golondrinas. Ya vamos.